Muy buenas, hoy en nuestro tercer día de trigo de San Juan de la Cruz, ya 13 de diciembre, cerca de la fiesta que va a ser mañana, en este tiempo que estamos viviendo, que también es tiempo de adviento, tiempo de preparación para la Navidad, que es este momento tan importante para nuestra fe cristiana, que es la venida del Señor, es este momento en que Dios, el siempre mayor, se hace el siempre menor. El Dios trascendente, lejano, inabarcable, se hace el Dios cercano, sencillo, humilde, que transita nuestros mismos problemas. Eso es la Navidad, ese es el acontecimiento histórico en que Dios irrumpe en la historia para hacerse cercano a nosotros. Y Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Ese es el misterio de la Navidad. Ahora les invito desde San Juan de la Cruz que vamos a ver dos aspectos de este misterio. Y estos dos aspectos son la alegría que trae consigo la venida del Señor y la acogida de nuestra parte de recibir al Señor en nuestras vidas. En cuanto a lo primero, la alegría brota del amor. Desde siempre San Juan de la Cruz dice que el Padre en el Espíritu Santo ama al Hijo infinitamente. Y de ese amor entrañable de la Trinidad, que es un amor generoso, de entrega recíproca, surge el querer comunicar ese amor. Entonces surge la creación. Dios crea al hombre para hacernos partícipe de tanto amor que se tiene en el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo desde siempre y para siempre. Y dado que el deseo del corazón del hombre es amar como es amado el hombre, y nosotros no amamos a Dios como Dios nos ama, entonces estamos en déficit, ¿no? Entonces, dice San Juan de la Cruz, en los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía. Entonces, para que nosotros podamos amar a Dios como Él mismo nos ama a nosotros, el Padre envía al Hijo por el Espíritu Santo. Y así, por medio del Hijo, nosotros podemos amar a Dios como Él mismo nos ama. Y ese es el misterio de la salvación que Dios eligió. Enviar a su Hijo y este, el Hijo Eterno, se hizo hombre. La Virgen María, dice San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación, un poema muy lindo, el que venimos citando, dice Juan de la Cruz, y la madre estaba en paz, como de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. ¿Y esto por qué? Porque el hombre alejado de Dios no era plenamente feliz. Y Dios se hace hombre en el niño Jesús y ahí conoce el llanto, el dolor. Y el hombre conoce la alegría verdadera, profunda. ¿Por qué? Porque Dios habita entre nosotros. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el niño Jesús. La segunda palabra que quería compartir con usted en este tiempo de Adviento de Juan de la Cruz es la acogida del Señor. Dice Juan de la Cruz, el Padre enviándonos a su Hijo, que es su única palabra, ya nos reveló todo, ya nos dijo todo lo que tenía que decir. Y desde entonces quedó como mudo, porque ya no tiene nada más que hablar. Es lo único que tenía para darnos, es toda su palabra. Entonces lo que tenemos que hacer, nos dice Juan, es poner nosotros los ojos totalmente en Cristo, sin querer buscar otra cosa o novedad. Porque el Padre ya nos lo reveló todo. Jesús es camino seguro y pleno para unirnos al Padre. Él es el camino. Entonces no hace falta buscar revelaciones o mensajes privados o cosas extraordinarias. Lo tenemos todo revelado. Tenemos que acercarnos, leer cada día un poco más la Biblia, conocer el mensaje que Jesús nos transmite, acercarnos a los sacramentos, vivir una vida en comunidad cada vez más firme, ayudar a la gente necesitada. A modo de cierre, me gustaría invitarles a que lean El Romance de la Encarnación, que es un poema que escribió San Juan de la Cruz, que va describiendo toda la historia de la salvación. Y la verdad es sublime. Se los recomiendo. Y bueno, que tengan una muy feliz fiesta de San Juan de la Cruz mañana. Les abrazo fuerte desde El Carmelo, Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!